Lo bueno que está sucediendo en la economía de hoy en la Argentina Una de las cosas buenas Si no el bloque va a durar 30 minutos, tenés razón Una de las buenas cosas que está sucediendo en la economía de la Argentina en nuestros días es que las cosas se dicen por su nombre y se dicen a la cara y no hay subterfugios ni metáforas que puedan sustituir a lo que realmente las cosas se dicen por su nombre y estamos hablando de las declaraciones del ministro de la agricultura el señor Jaguar, con una H en el medio porque no es Jaguar del animal No, no, ni del auto El Jaguar Claro, pero esa es otra acentuación en donde dijo que los supermercadistas son chorros así con esa palabra son chorros porque dice que el productor recibe poco el industrial que procesa esa materia prima también recibe poco y que el supermercadista por dar un cajero y una góndola cobra el 35% del producto nada más que por ese servicio Obviamente los supermercadistas salieron con los tapones de punta diciendo no somos chorros ¿Por qué? Porque en definitiva ese 35% que supuestamente le estamos agregando al producto no sirve para pagar impuestos para pagar todos los salarios para tratar de sostener la cadena de frío para tratar de que todo lo que ustedes reciben cuando van a comprar funcione y eso solamente nos deja un 6% de rentabilidad no es un 35% dice que el cálculo está hecho a la ligera que Jaguar es como que es un análisis que no resiste ninguna observación real de lo que está sucediendo en el país A mí me parece que si queremos buscarle la parte positiva a la declaración del ministro yo digo qué bueno que un ministro diga eso yo también coincido con vos en ese enfoque y qué bueno que lo diga hoy porque quiere decir que en este momento los supermercadistas son chorros quiere decir que en Argentina no lo han sido hasta ahora hasta hace 2 o 3 meses porque de otra manera un ministro de este gobierno lo hubiera denunciado entonces de alguna manera la declaración del ministro nos molesta en términos de epa cómo se están portando pero nos tranquiliza en términos de lo que ha sido nuestro pasado en los últimos 9 años bueno pero esto nos lleva al cedín que el cedín o sea el dólar de morir no es el dólar es el cedín porque Argentina en la crisis del 2001-2002 había inventado el patacón el patacón era un recurso de una cuasimoneda que podía sustituir a los pesos para poder cobrar sueldos por ejemplo para poder ir al supermercado o sea paliaba la situación económica tan dura que estamos viviendo en ese momento era canjeable por pesos y tenía un un desagio de tanto por ciento con respecto al peso no siempre porque si lo usás para pagar impuestos o tasas valía uno a uno valía uno a uno bueno entonces en este caso decíamos bueno perfecto nosotros podemos imprimir pesos podemos imprimir patacones pero nunca vamos a poder imprimir dólares se equivocaron una vez más bueno ahí eso a ver ahí es donde está la virtud de Moreno porque frente al planteo de Cristina de nosotros no imprimimos dólares Moreno dice bueno cómo puedo satisfacer a mi presidenta y le lleva el cedín Lagarde Moreno tendría que llamarse Lagarde Moreno casi le lleva el cedín recordá por qué Lagarde porque a lo mejor el bloque no está enganchado porque Lagarde escribió una visiva y diciéndose diciéndole utilízame todo lo que necesite que yo estoy a tu servicio en pocas palabras entonces Moreno lo que hace es decir esta idea de Cristina es buena y consigue el cedín que es el dólar argentino que teóricamente debería ser convertible porque un cedín nace cuando alguien viene y dice tengo un dólar trucho digamos un dólar mal habido un dólar no declarado toma y ahí le dan un cedín o sea que habría una convertibilidad un cedín un dólar ahora yo les recomiendo a la gente que trae el dólar y le dan el cedín que no viaje con el cedín porque puede ser que no se lo tomen al principio sí ¿en Francia? no acá no estoy hablando de Francia que no viaje con el cedín no 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 puede ser que no se lo tomen hay algunas casas que pueden tomarlo va a tener que perder un cierto tiempo buscando dónde dónde porque además a lo mejor todavía no se enteraron de la existencia del cedín claro porque están atrasadas las comunicaciones allá nada más pero yo si voy con cedín y quiero comprar un cuadro en el Louvre por ejemplo digo ¿cuánto sale? 100.000 cedines acá tenés sí y la expectativa de que el cedín cotice por arriba de la par o sea por arriba de un dólar todavía no se va a dar por lo menos no de inmediato no de inmediato y a las malas lenguas que ya están diciendo van a imprimir cedines en exceso respecto de lo que aparezca en el blanqueo el gobierno se va a encargar de dar un nefasto mentis un rotundo un rotundo un rotundo mentis el cedín va a tener el cedín argentino va a tener respaldo uno a uno y yo creo que va a terminar cotizando por arriba el dólar seguramente es lo mismo que pasó alguna vez con los bonos de 39 de julio respaldo dólar y respaldo argentino tiene más respaldo que el dólar solo claro pues no te dan los dólares y acá y decís yo quiero mi dólar no no la verdad que es impresionante la inventiva argentina pudimos de una vez por todas imprimir dólares